Que de antemano, ya vemos de a poco, visto que es el hombre, el dueño de los tiros, aunque también está cerca Velasco, va a cobrarse el tiro, Alex Colón, Velasco cerca, dos en la barrera, a ver quién va, será Velasco, pasa de largo, Colón, amaga ahora, va a venir el envío a la propa sobre el marco, perlaza el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona, Marlon de Jesús! ¡Gol! ¡De Barcelona, Marlon! Marlon de Jesús, la ganó por arriba, cuando arrastraba marca por el medio del área, en el cobro de Alex Colón, la fórmula, para que llegue Marlon de Jesús, y limpio, el cabezazo que deja parado el portero, y los hinchas canarios, que ya celebran la primera conquista del año, Marlon de Jesús, minuto 20, de este primer tiempo, Vito Muñoz. Un golazo de Jesús, el tiro con comba, balón que va directo a la cabeza de Jesús, y le da la dirección adecuada, con potencia, imponiéndose con su metro ochenta y ocho de estatura, cualquier cobertura de ningún zaguero de Aucas, que no permitió neutralizar la llegada de Jesús, y de los pies de Colón.